Debido a trabajos de mantenimiento, de las 15 a las 15.30 horas de este viernes 1 de junio, dejarán de funcionar los altavoces de la Ciudad de México. En caso de presentarse un sismo en ese periodo de tiempo, 30 minutos, el sistema de alertamiento se realizará a través de medios de comunicación y de los 73.000 radiorreceptores. Idris Rodríguez, director del C5, señaló que estas acciones se llevan a cabo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de altavoces para la emisión de la alerta sísmica o de mensajes para la sociedad. En tanto, Fausto Lugo señaló que en este periodo que no habrá servicio de altavoces, será a través de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, como se brindará aviso a la población con el uso de sus patrullas y unidades. También la App 911 CDMX dejará de funcionar en ese periodo de tiempo, debido a que los sistemas están interconectados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!